Reflexiones sobre el amor Duele amar a alguien y no ser correspondido, pero lo que es más doloroso es amar a alguien y no tener el valor para decirle a esa persona lo que sientes. Tal vez Dios quiere que conozcamos a unas cuantas personas equivocadas antes de conocer a la persona correcta, para que al fin cuando la conozcamos sepamos ser agradecidos por ese maravilloso regalo. Una de las cosas más tristes es cuando conoces a alguien que significa todo y solo para darte cuenta que no era para ti y la tienes que dejar ir. Cuando la puerta de la felicidad se cierra, otra se abre, pero algunas veces miramos tanto tiempo aquella puerta que se cerró que no vemos la que se ha abierto frente a nosotros. Es cierto que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, pero también es cierto que no sabemos lo que nos hemos estado perdiendo hasta que lo encontramos. Darle a alguien todo tu amor, nunca es un seguro de que te amará, pero no esperes de que te amen, solo espera que el amor crezca en el corazón de la otra persona, pero si no crece, sé feliz porque creció en el tuyo. Hay cosas que te encantaría oír y que nunca escucharás de la persona que te gustaría que las dijera. Pero no seas tan sordo para no oírlas de aquel que las dice desde su corazón. Nunca digas a Dios si todavía quieres tratar, nunca te des por vencido si sientes que puedes seguir luchando, nunca le digas a una persona que no la amas si no puedes dejarla ir. El amor llega a aquel que espera, aunque lo hayan decepcionado, aquel que aún cree, aunque haya sido traicionado, aquel que todavía necesita amar, aunque antes haya sido lastimado, y aquel que tiene el coraje y la fe para construir la confianza de nuevo. El principio del amor es dejar a aquellos que conocemos sean ellos mismos y no tratarlos de adaptar a nuestra propia imagen, porque entonces solo amaremos el reflejo de nosotros mismos en ellos.